Muy buenos días a todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Hoy vamos a dar inicio a la reunión número 120 de lo que va de la gestión. 120 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y es la reunión número 27 de este año 2013. Para el efecto le voy a pedir a la señorita Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gerente Municipal, señor Sergio Meso Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernador del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Sanlán Ya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. En representación, el señor Jorge Ríos Macedo. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Director del Hospital Casimero Ulloa, doctor Manuel Vilchel Saldívar. Y el gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos, se encuentra licencia, señor alcalde. Hay cuero, señor alcalde. Bien, con el cuero reglamentario vamos a dar por iniciada la sesión. Y antes de pasar a la exposición del señor César Castillo, que es el primer punto que tenemos en agenda, voy a hacer entrega al señor gerente de Seguridad Ciudadana y secretario técnico del comité de una resolución de la gobernación que tiene que ver con la solicitud de garantías que plantease contra el ciudadano Patricio Rojas. finalmente la gobernadora ya me ha hecho llegar la resolución del caso, eso para los efectos y para el cuidado debido que tenemos que tener sobre la base de esto. Lo digo porque en los últimos días el mencionado ciudadano ha estado dando vueltas por acá y con una actitud bastante violenta ha querido subir al segundo piso, hay que tener cuidado. Yo pensaría que lo que tenemos que hacer es estar prevenidos por un tema de cuidado. Bien, vamos entonces, dicho esto, a dar paso a la exposición del señor César Castillo. Él tenía para el día de hoy que hablarnos sobre los indicadores de gestión del ciclo delincuencial. Por favor, César, toma tu posición para poderte escuchar. Señor alcalde, señor gerente del comité, tenemos ustedes todos los minutos de hoy. Sobre el... Hace unos meses atrás explicamos el video del sistema de la gestión de la información y el ciclo del delincuente y toda la información que bien nos ha podido recopilar en este primer piloto. Y esta es la muestra, la primera muestra que pudimos ver. Esta es una muestra donde ya hemos tenido la información real. Ya hemos corregido algunos errores que habíamos tenido en la presentación del piloto de este primer trimestre. Siguen los 80 intervenidos y de los 80 intervenidos son 57 varones, 23 mujeres. Donde teníamos un margen de error era en las edades, que todavía no teníamos la información certera. Ahí ya la podemos descifrar y ya está la información real, que es el 16% de esos intervenidos son menores de edad y el 84% son mayores de edad. Hemos podido ya identificar a las personas en cuanto a los intervenidos que han sido residentes, que es un 7% de intervenidos que han sido residentes, a un 93% de la población delincuente, digamos, que vienen de otros distritos. Esta es la información ya final, procesada, en todos sus estamentos. De los 80 intervenidos producto de una intervención del serenado de Miraflores, esos 80 intervenidos fueron, conjuntamente con las comisarías de Miraflores y San Antonio, fueron derivados a las comisarías respectivamente. Y en ese proceso, 28 dejan constancia en la comisaría, de esos 80, 28. De los 80, 17 desisten de denuncia. 12 pasan a la fiscalía de familia porque son menores de edad. En esas intervenciones, hubieron dos que fueron con RQ y esas personas directamente han pasado, actualmente se encuentran en cárcel. Y hubieron tres asestados que se tomaron en esos 80, que son un total de cinco que han pasado directamente a cárcel. Y de ahí el proceso que ha continuado con sus trámites. Hay 18 procesados que ya han pasado a cárcel. Y hasta el momento, de ese primer trimestre, de la información que hemos podido recopilar, no tenemos de esos 18 que haya salido alguno en libertad. Esa es la información que hemos podido obtener de cuanto al primer trimestre de este ciclo. Esa es nuestra base de datos de los residentes, que la tenemos para un seguimiento. Todos están en investigación. Y esas son de las personas que han sido en RQ, que fueron pasajeros. Eso es un tema... No, el segundo. La pirámide. Del primer trimestre, de la pirámide. Esta es la información que hemos obtenido del resultado del primer trimestre. Ese es el ciclo final que hemos podido desarrollar. Con el apoyo de las comisarías de Mía Flor y San Antonio, que nos han dado los accesos y después el seguimiento que hemos hecho con la Fiscalía. Y eso es lo que hemos llegado a la conclusión. Y pues seguimos en obtener mayor información en cuanto al tiempo. Es decir, con estas 28 denuncias que han dejado y con los 12 que están en Fiscalía y Familia. Es en cuanto a la información que tengo al primer trimestre. Después hemos avanzado en lo que va del segundo trimestre. Así puedes pasar a la otra. Ahí. En la información que hemos podido recuperar del segundo trimestre, son 69 personas intervenidas. De las 69, 62 han sido varones, 7 mujeres. En las áreas, el mayor porcentaje ha sido en el área 2, que es el 52% de intervenidos. El área 1 con un 35% y el área 3 con un 13% dentro de esas intervenciones. En las edades, seguimos manejando un 7% que son menores de edad y un 93% que son mayores de edad. Igual que mantenemos también el porcentaje en los residentes, que son un 7% la población de residentes y un 93% que es lo flotante. Este es ya el resultado. Y lo seguimos obteniendo información porque es parte de los procesos y de los plazos que tiene cada área que corresponde a este proceso. Son 69 intervenidos, producto de una intervención del Serenago de Miraflores. 33% se dejó constancias en las comisarías, 28% desistieron de denuncia, 5% han pasado a la Fiscalía y Familia. Y en esta información, lo que hemos podido obtener es que hay 3 personas con RQ que han pasado a cárcel. Y en cuanto a los procesados, estamos en plazo de investigación todavía sobre esas personas, sobre el resto de las personas de las que dejaron constancia en la comisaría están en investigación y están viendo en qué momento se les da su sentencia y pasan a cárcel. Esta es la información que tenemos, la información ya final que tenemos hasta el momento del segundo trimestre. Si hubiera de repente alguna pregunta para poder... Sería interesante a ver si hay alguna sugerencia de parte de los miembros del comité. Yo estaba viendo el triángulo este que tenemos acá y tengo algunas cosas que me generan algunas preguntas en realidad. Cuando hablamos... ¿Podemos ir al primer triángulo que se presentó? Ahí está. A ver. Dice 80 intervenidos. De ahí hay un tema donde se deja constancia en las comisarías después de la intervención. Hay una cantidad que se desiste de esa denuncia. Y después algo que pasa a la fiscalía. 17 y 12. Eso suma 29, ¿verdad? Y arriba decía 28. Me parece que hay una inconsistencia, en primer lugar, ahí con los números. Y en segundo término, pareciera ser como que podrían seguir algunas vías distintas a la vez. Y cuando vemos ahí libertad cero, creo que de la explicación he entendido que es gente que no ha salido después de un proceso. Pero nos interesa esa información ahorita, creo, no sé. Creo que nos interesa más la información de lo que está sucediendo, de cómo combatir la situación delincuencial, qué es lo que está sucediendo, cómo van las cosas. Me parece que este tipo de triángulos podrían ser todavía más pulidos, ¿no? Con la información que se está manejando. Creo que ese es un trabajo que debería de hacerse. Y como tal, César, como sugerencia, lo que yo quisiera pedir es que le entregues esta información a los miembros del comité para que la evalúen, la miren, la piensen y que puedan después traerte algún tipo de sugerencia para la próxima sesión. Porque de acá hay cosas valiosas, muy valiosas, pero que creo que todavía se pueden pulir un poquito más. Acá yo veo muchísimo esfuerzo en sistematizar este ciclo delincuencial, pero sería bueno afinar todavía un poco más la información. Veo que el señor Carrera tiene un pedido y después me parece que también el señor Secretario Técnico... Solo para decir, los 80, del 28, se deja constancia, 28 en la comisaría se va sumando hacia abajo. El encabezado es el 80, ¿no? Ok, se suman hacia abajo. Del 28 hacia abajo, hasta el 18, ¿no? Entonces, eso nos da 80. Ok, ya, perfecto. A veces necesito una explicación para entenderse mejor. Sí, señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, miembros del comité. Señor Castillo, en aras de mejorar esto, que está muy interesante, cuando hablamos de 80 intervenidos, son que los intervenidos tienen una sospecha, se han encontrado en fragante o en delito por organizar. ¿Cierto? Ok. Entonces, cuando tú encargas y en el segundo párrafo dices, deja constancia en la comisaría. Si yo intervengo una persona porque está en delito fragante, la persona puede estar, digamos, son los tenderos o son alguien que me roba un celular, y acá están los miembros de la policía, yo soy un civil, ahí es donde se crea la confusión, porque 80 intervenidos, los 80 tienen que hacerse un parte policial, de los 80 partes policiales, creo que tú quieres decir que unos van a la fiscalía, otros son revisados. En ese aspecto, yo te pido, en aras de que el buen vecino desea conocer bien el circuito, por favor, podrías, está bien tu cuadro, tal vez para las personas que están dentro del circuito de seguridad ciudadana, lo entienden, pero un civil, que es lo que más interesa a este comité, lo entienda a su perfección. El dejar constancia en la comisaría quiere decir, los 80 fueron llevados a la comisaría y se hizo la denuncia respectiva, los 28, los 28 que dejaron constancia quiere decir que continuaron con la investigación, o sea, continuaron con el proceso, claro, eso es lo que vamos ahí a corregir, de repente es la palabra, pero quiere decir, 80 fueron intervenidos por Serenazgo, 80 fueron llevados a la comisaría, pero solo 28 continuaron con las investigaciones, solo 28 continuaron con los procesos. A ver, señores, acá están haciendo una explicación, si hay alguna duda levantamos la mano para que esto no se interrumpa, adelante César. Claro, como le decía, las intervenciones han sido 80, producto de una intervención del Serenazgo, conjuntamente con las comisarías, esto se sentó la denuncia en las comisarías de los 80, pero de las personas que se han sido afectadas, solo 28 continuaron con los procesos, solo 28 siguieron la investigación de esas personas y se intervinieron solo 28. Sí, tenía una solicitud el señor secretario técnico del comité, el coronel Augusto Ea, doctor, solamente para clarificar el tema y vamos a corregirlo para poderlo entender en conjunto. Más que corrección, creo que es un tema de mejorar, de mejorarlo, sí. Dejar constancia en la comisaría significa que son 28 personas que han sido citados por la comisaría por el monto de los sustraídos, se constituye falta y a constituir falta van citados y el proceso continúa. Con relación a 17 que existen de denuncia, es decir, que han sido conducidos a la comisión de 17 personas, pero no el denunciante o el afectado no ha hecho la denuncia correspondiente. 12 han pasado a la fiscalía de familia y es un proceso directo que hace la misma comisaría con relación a la falta que han cometido los menores. Requisitoriado que son 5 genera puestos a disposición de la autoridad policial correspondiente que es requisitoria y requisitoria pone a disposición de la autoridad que solicita a la persona por un delito cometido. Y 18 que son procesados penalmente que se han cometido delitos en la cual las comisarías con el atestado correspondiente son puestas a disposición del Ministerio Público y juzgado correspondiente. El total de todos esos indicativos numéricos suman los 80 intervenidos que ha tenido el primer trimestre del presente año. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Le damos el uso de la palabra a la doctora Adela Juárez, jueza de Paz de Barranco y Miraflores. Buenos días, señor alcalde, buenos días con todos los miembros del comité. Una interrogante, acaba de decir el señor Vega que en el segundo rubro 28 que son las denuncias que se dejan en comisaría hizo mención al tema de que por el monto constituiría falta. O sea, esos 28 todos son faltas? Faltas cometidas no son delitos? Todos son faltas. Todos son faltas. Los delitos están en 18 procesados penalmente. Los 13 RQ que bueno, están dentro de un margen de... Pero los 28 que usted pregunta son faltas cometidas o tipificados como faltas. O sea, debo entender que esos 28 han sido remitidos al juzgado. Bueno, ese es un proceso ya a nivel de evaluación de comisaría. Claro, son citados y el documento derivados a su despacho. Debe ser así. O sea, deberían de llegar en algún momento al juzgado. Por eso es que en alguna oportunidad sugerí que toda esa información también debía ser contrastada con lo que llega al juzgado para ver si efectivamente se está dando el procedimiento. Por ejemplo, ese es un buen punto para poder tener el chequeo por uno y otro lado y ver que efectivamente la información que estamos procesando sea una información totalmente confiable. Esto es un elemento César que hay que añadir y ver cómo lo contrastamos también. No sé si queda clara la idea. Ha quedado claro, doctor. Vamos a corregir algunos aspectos ahí de repente en temas del gráfico para poder ser un poco más claros y más precisos. Pero el fondo es que tenemos la información hay algo importante que tenemos identificado la preocupación suya sobre el tema de los residentes. Es una información que ya lo voy a pasar al comité para que los puedan poder tenerlos todos y de repente trabajarlo en equipo y poder corregir algunas y mejorar esta presentación. Con referente al primer trimestre está culminado pero vamos a seguir viendo su seguimiento porque esto tiene todavía un seguimiento de algunos casos que todavía están pendientes. Y con el segundo trimestre todavía hay una información ahí que falta culminar. muy bien no sé si tenemos alguna otra intervención alguna duda alguna sugerencia algún pedido con relación a este punto si no lo hay entonces vamos a agradecerle al señor César Castillo por su exposición con cargo a poder compartir esto con la finalidad de seguirlo todavía mejorando. A mí me gusta utilizar el término mejorando antes que corrigiendo porque el trabajo es muy bueno hay que todavía darle un poco más de fuerza de repente sí pero sin desmerecer el gran trabajo que hay y las varias horas de haber estado en equipo esforzándose para tener esta presentación. Muchas gracias César a ti y a tu equipo por el trabajo realizado. Bien nosotros tenemos en los próximos días un feriado y hay que estar atentos con relación a estos feriados de fiestas patrias en los últimos días hemos visto una lamentable noticia en Surco que han asaltado y asesinado a un estudiante por quitarle un vehículo según la información que tengo y estoy seguro que la policía tiene más información todavía se trata de una banda que le llaman los salvajes del sur que está dando vueltas y robando vehículos en toda la zona sur de la ciudad hay que estar atentos porque no me gustaría que durante épocas de fiestas como son estas que se avecinan vaya a poderse dar una situación de esta naturaleza más aún si la advertencia es que esta banda está dando vueltas por la zona sur de la ciudad los últimos días también producto de la afluencia de visita de turistas y de actividades que hay en el centro de Miraflores ha llegado más gente y siempre eso genera un potencial mayor riesgo en cuanto a la seguridad ciudadana tenemos una feria que se inaugura a partir de hoy también que es una feria organizada organizada por Perú aquí en el pasaje de los pintores esto va a traer más gente como ya es costumbre todos los años entonces también pediría un mayor refuerzo en la zona para evitar situaciones desagradables eso era lo que yo quería pedir antes de que se vaya a terminar la reunión y tenemos nosotros en agenda un segundo punto que es la aprobación por parte de todos los miembros del comité de presentar como candidatos ante el Ministerio de la Mujer para el concurso premio por la paz a la comisaría de familia de Lima esto en virtud del trabajo que ha venido realizando la comisaría en temas de prevención y protección a la mujer a los niños niñas adolescentes y sobre todo el trabajo con personas vulnerables que se viene realizando entiendo que estos detalles del concurso que se va a realizar habría sido ya enviado por correo para conocimiento de la gente correcto entonces como quiera que vamos a proponer el buen trabajo de una compañera del comité distrital de seguridad ciudadana voy a pedir que votemos si estamos de acuerdo con esta propuesta y si lo estamos procederemos a proponer el buen trabajo al ministerio aquellos miembros del comité que se encuentren a favor de proponer este buen trabajo sirvanse a expresarlo en señal de conformidad levantando la mano ha sido aprobado por unanimidad entonces propondremos este buen trabajo de la comisaría de familia de Lima metropolitana muy bien tenemos otro punto que está relacionado con lo que ya es cotidiano aquí sí por favor capitán blanca cardenio bueno buenos días miembros del comité distrital de seguridad ciudadana doctor agradecerles por la unanimidad en su propuesta a fin de promover proponer a la comisaría de familia de la policía nacional para postular a este premio por la paz en realidad todos somos promotores de una cultura de paz porque somos integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana y aún más como miembros de la policía nacional eso es todo señor alcalde muchas gracias no tiene por qué y espero pues que este premio sea merecidamente otorgado bien vamos ahora a la siguiente etapa que tenemos programada que es la exposición de los jefes de área esto es un tema cotidiano le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro jefe de área del área número uno adelante por favor señor alcalde buenos días señor miembro del comité de seguridad ciudadana mis mejores buenos días vecinos y vecinas que nos siguen a través de mira TV buenos días voy a resumir las actividades que realizó del área uno desde el 19 de julio al 25 de julio durante esta semana hemos tenido una charla de orientación y capacitación el día miércoles 24 de julio a las 9 de la mañana a 10 se dio una charla de orientación y capacitación a los vecinos de la zona 1 asistiendo 20 vecinos con asistencia de los presidentes vecinales de la zona 1A la señora María Ormeño y la zona 1B la señora Patricia Esteves se instruyó sobre los temas de la seguridad en domicilios uso de los servicios bancarios seguridad cuando transiten por las calles seguridad en sus automóviles cómo evitar las extorsiones cómo evitar las estafas asimismo las señales empleadas por los delincuentes y conocimiento de los teléfonos de seguridad ciudadana servicios especiales continuamos con los servicios dispuestos por la gerencia cuáles son los servicios intensivos intensivos y patrullaje en las calles y avenidas con restaurantes gran afluencia al público los tamborilleros en el parque María Reis el domingo 21 de julio se radicó un promedio de 200 tamborilleros sin novedad se viene cubriendo el servicio en el óvalo Gutiérrez las 24 horas en el módulo Santa Cruz hemos atendido durante la presente semana 15 atenciones seguimos con el servicio de seguridad en los malecones y en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas también el servicio en la playa de la jurisdicción son las 24 horas operativos en la presente semana he realizado 3 operativos de motos lineales se han intervenido un total de 127 motos poniéndose a disposición de la comisaría de Miraflores 19 4 sin SOAT y 15 sin licencia de conducir y una persona con requisitoria por falta contra la persona asimismo hemos realizado un operativo hemos realizado 5 operativos de trabajadores de obra de construcción civil en la calle Daniel Carrión 199 la calle Mendiburo 1230 en Paseo de la República 3982 en Malecón de la Marina 1148 y en la avenida General Córdoba 850 habiendo intervenido una persona con requisitoria por lesiones graves siendo puesto a disposición de la comisaría de Miraflores comercio ambulatorio informal hemos realizado durante la presente semana 15 operativos de los cuales han intervenido a 109 ambulantes en la obra de vehículos 10 operativos con decomisos respectivos de baldes y utensilios utilizados para esta actividad interviniendo a 67 lavacarros en recicladores hemos hecho 16 operativos con su respectivo decomisos reciclaje y expuesto a disposición de las camiones compactadoras hemos intervenido 82 recicladores continuamos con el servicio integrado con el Cerenazgo de San Isidro el sábado 20 de julio en la avenida de Equipar Amburú de 22 a 00 el lunes 22 de julio en el parque Mora de 18 a 19 horas y el miércoles 24 de julio en el parque Mora de 18 a 19 horas taxistas dormitando en la vía pública también hemos orientado un total de 40 taxistas durante la presente semana en el área 1 hemos tenido dos intervenciones resaltantes el jueves 18 de julio a las 9 25 en la calle Jorge Polar con la avenida del ejército se retuvo un sujeto por tocamientos indebidos y por taras sustancias tóxicas a su tuve una señorita que indicaba que en el interior de un vehículo de transporte público en el cual se encontraba había un sujeto que le había estado realizando tocamientos indebidos se hace cargo de la tripulación del patriaje integrado con la policía nacional la 1853 interviniendo al sujeto que manifestó llamarse Humberto Roca Kohler a realizar registro personal al sujeto se le encontró en su bolsillo envoltorio de papel conteniendo hierbas al parecer marihuana así mismo en su mochila se le encontró un cuchillo de 20 centímetros que fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores y el día viernes 19 de julio a las 2 y 30 en la calle de Villarreal cuadra 1 se retuvo un sujeto por arrebato de cartera el sereno motorizado Sánchez Fernández con la moto 84 se precate un arrebato de cartera a una persona de la tercera edad en la calle Enrique Palacios con la avenida Pardo por parte de dos sujetos a bordo de una moto lineal color ploma iniciándose una persecución por distintas calles del distrito y a la altura de la calle de Villarreal cuadra 1 la moto sospechosa se despista cayendo el sujeto que se encontraba en la parte posterior siendo retenido por serenos motorizados Saldaña Pretel con la moto 86 hasta la llegada del efectivo policial al mando del patrullero de la policía 7637 en poder del sujeto se encontró una cartera arrebatada la señora María Olga Rebagleti viuda de Peñillos 90 años domiciliar en la calle Enrique Palacios 210 quien iba acompañada de su empleada añadiendo que retiró dinero de su jubilación mensual del Banco de la Nación ubicado en la avenida Pardo cuadra 11 el sujeto fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores eso es todo doctor con referente a las acciones que ha realizado el área 1 durante la presente semana Muy bien señor Peralta muchas gracias por su información un tema que creo que tenemos nosotros que tener muy claro de todo lo expuesto al margen del gran trabajo que se está realizando es el problema de los tamborilleros autodenominados tamborilleros por la paz me parece que es una población que puede estar en aumento y hay que tener mucho cuidado con eso sobre todo con el tema relacionado con los consumos de drogas porque este grupo humano según información que se tiene suelen consumir drogas hay que tener eso muy claro y ahí tenemos que utilizar el concurso o la asistencia de la policía nacional no me gustaría que esto sea un elemento que alguien quiera mal utilizar para querer decir que no se trabaja adecuadamente en la municipalidad entonces creo que el mensaje es muy claro mucha prudencia pero también trabajo inteligente con relación a estas personas a esta población que han tomado una costumbre por decir lo menos distinta quizá la de muchos de los que estamos acá entonces hay que estar atentos por ahí muchas gracias le damos el uso de la palabra a área 2 a cargo del señor Valenzuela señor alcalde señores mismos del comité de seguridad ciudadana señores vecinos de mira tv tengan ustedes muy buenos días el trabajo del área 2 del viernes 19 al jueves 25 de julio son las siguientes se continúa con las capacitaciones a incito a los cambistas y conserjes en esta oportunidad a los 10 cambistas y 15 conserjes y vigilantes los operativos durante la presente semana la jefatura del área 2 ha realizado dos operativos de construcción civil habiéndose intervenido a un total de 69 obreros una es en la cuadra ubicada en ferré 199 de la constructora machi donde se intervinieron 41 obreros y en la obra ubicada en ferrer 216 de la constructora mayor mallorca donde se identificó a 28 obreros sin novedad asimismo se han realizado dos operativos de motos lineales el área 2 en coordinación con el comandante Néstor Pite Herrera comisario de Miraflores ha realizado durante la presente semana dos operativos de motos lineales interviniendo según un total de 88 motos de las cuales 19 fueron puestas a disposición de la comisaría de Miraflores por no cumplir con el reglamento nacional de tránsito una fue el día 23 de julio a horas 10 y la otra el día 23 de julio a horas 16 en el óvalo de Miraflores los operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas drogas alcohol así como podemos apreciar el personal de serenazgo erradicando en diagonal asimismo los lavadores de vehículos en la vía pública en esta oportunidad se aprecia en la fotografía en la libertad cuadra 1 y 3 de recicladores informales reciclase encontrando en porta y entregado a la compacta ubicada en paseo de radio pública con esperanza de taxistas dormitando en la vía pública aquí se ve orientando taxistas en el arco cuadra 2 y en el arco cuadra 6 de operativos de soldaditos que se retiran de lugares no autorizados y después se dejan en el estadio Bonilla como se aprecia en esta oportunidad en Francisco de Pablo Camino se continúa con el patrullaje integrado con Serenajo de Surquillo y el patrullaje integrado con Serenajo de Barranco en los operativos en sitios baldíos en acantilados y bajo los puentes en la foto erradicando un sujeto de la bajada Armendaries y en la otra erradicando de un jardín en Porta con San Martín contra el comercio informal tal como se aprecia en esta oportunidad en el arco cuadra 4 con apoyo de fiscalización se radica a un vendedor de alfajores que incluso hostigaba a los transeúntes en los servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en los colegios en los puentes se puede apreciar el 25 de julio a las 13 a las 10 y 20 se prestó apoyo en la caminata a los niños del nido del colegio Aurora Castro Iglesias ubicado en pasaje Blondel 167 se prestó apoyo el 25 de julio a horas 11 y 20 en la presentación de los vehículos donados por la municipalidad de Miraflores a la estación de bomberos Miraflores 28 que se realizó en la calle Tarata servicio Corso Buon el domingo 21 de julio personal serenazgo de las 12 horas hasta las 20 horas prestó servicio en todo el microcentro y alrededores con motivo del Corso Buon habiendo capturado a la policía nacional aproximadamente unas 40 personas todo el recorrido del Corso se realizó sin novedad se continúa con el apoyo del personal de la unidad canina durante el turno de noche en la bajada Balta cuadra 1 y en pasaje porta el personal Segway continúa prestando servicios en la zona del microcentro parques malecones el área 2 ha tenido tres intervenciones el viernes el viernes 19 horas 22 personal motorizado de serenazgo de patrullaje en la subzona 8C acude al llamado de la central de alerta Miraflores interviniendo a tres menores los mismos que se habían dado a la fuga después de hurtar productos de la farmacia FASA ubicada en la cuadra 6 de Pardo hasta la llegada de la policía nacional de la comisaría de Miraflores para su traslado correspondiente el domingo 21 a horas 13 y 50 personal motorizado de serenazgo de servicio en la subzona 10B es alertado por una señora que indica haber perdido a su menor hijo de 12 años a la salida de misa en la iglesia Virgen de Fátima una vez lanzada la alerta a la central se inicia la búsqueda localizándose al menor en calle San Fernando cuadra 1 con apoyo de la unidad 1810 y la policía nacional identificó a los padres y se las entrega a su menor hijo el miércoles 24 de julio a horas 16 y 30 aproximadamente personal motorizado de serenazgo de servicio en la zona 4 logra la captura de un sujeto identificado como Alejandro Eduardo Moreno Castillo acusado por una menor de 12 años de acoso sexual siendo trasladado con el padre de la menor a la comisaría de Miraflores para que siente su denuncia y el personal de serenazgo de Miraflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante y su actitud y su moral continúan alta señor alcalde eso es todo señor alcalde bien muchísimas gracias vamos a dar paso al área 3 agradecido señor Valenzuela por su intervención gracias señor alante señor Pinzás con su exposición buenos días señor alcalde buenos días integrantes del comité distrital de seguridad vecinos de Miraflores buenos días durante la presente semana se han venido realizando los operativos diarios que se acostumbran a realizar en el área 3 y se ha puesto especial énfasis en el cumplimiento de la ordenanza 043 que restringe el lavado comercial de vehículos en la vía pública hemos estado siendo más insidiosos en el control de estos lavadores de vehículos y se ha intervenido a lavadores en plena actividad de lavado así como algunos que disfrazan su actividad como vigilantes de vehículos y esconden en inmediaciones los trapos escobillas y cubetas para hacer el lavado por lo que se procedió también al decomiso de los mismos como se puede observar en la siguiente imagen imagen durante la semana se han efectuado dos operativos de intervención de motos lineales con la intervención del personal de la comisaria de San Antonio el día martes 23 de julio a las horas 11 se intervinieron 35 motos se remitieron 4 a la comisaría esto ha sido en la intersección de la avenida república de Panamá con la avenida Ricardo Palma el día jueves 25 a las 16 en la intersección de la avenida república de Panamá con la avenida Cáceres 40 motos intervenidas 5 remitidas a la comisaría también se continúa los días jueves viernes y sábado con el patrullaje integrado con la municipalidad de Surco dentro de las actividades realizadas se ha culminado en el área 3 la entrega de los trípticos con recomendaciones para los turistas con el apoyo y coordinación constante de la policía de turismo así mismo se tiene conocimiento de que están en el 98% del total de los hoteles a nivel distrital para culminar con la entrega de estos trípticos por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Ríos Ojeda se han instalado dos nuevos POS en esta oportunidad en el local comercial llamado Kate Shop que se encuentra ubicado en la avenida José Sabogal 388 de la organización La Aurora y también en el local ubicado en la avenida Benavides 2210 que es la sanguchería Hijos de Fruta se hizo el ejercicio respectivo recibiendo una respuesta inmediata por parte de la central de alerta Miraflores dentro de las intervenciones resaltantes el día jueves 25 de julio ahora es 05 aproximadamente el sereno motorizado Leaño Condor Pusa recibe el pedido de auxilio de la señorita Carmen del Rosario Rejas Espinosa quien había sido víctima de tocamientos indebidos y el arrebato de una bolsa con ropa de trabajo dio las características del delincuente se procedió a la búsqueda de este individuo llegando a ser sorprendido en la cuadra 16 de la avenida de Tomás Marzano se pidió el apoyo policial y fue capturado y remitido a la comisaría de San Antonio se le encontró las pertenencias en su lugar en su poder este delincuente responde al nombre de Julio César Silva Gamero de 29 años eso es todo señor bien muchas gracias puede regresar a su sitio señor Pinzas muy agradecido por su información un tema que insisto para las tres áreas que supongo se debe estar trabajando no se ha expuesto acá pero que siempre es importante tiene que ver con el continuo trabajo trabajo con los cambistas lo pedimos la semana pasada hay que seguir trabajando con ellos hay que seguirlos instruyendo con personas que puedan tener algún tipo de riesgo en la calle en general pero en particular estamos hablando de los cambistas por los hechos que han habido en los últimos tiempos hay que seguir en las tres áreas insistiendo con esta capacitación quería también mencionar a raíz de la última exposición que tenemos que incentivar el uso de los POS como alarmas silenciosas hay que seguir con esta incentivación porque tenemos más de tres mil POS que están adheridos a la red de alertas silenciosas sin embargo si tuviésemos más de estos POS en el sistema creo que podríamos todavía ser más eficientes esto es parte de lo que nosotros presentamos como un paquete integral y ustedes lo recordarán en nuestra buena práctica que ha sido premiada por Ciudadanos al Día entonces hay que seguir trabajando con aquello y también y acá es un tema que tenemos nosotros que impulsar desde la municipalidad y por eso le pido al Coronel Vega que esté atento a esto tenemos que seguir trabajando con el tema de la instalación de las cámaras en los locales comerciales que tienen una afluencia de más de 30 personas eso desde la perspectiva de la municipalidad todo esto es parte de un paquete que se viene trabajando para prevenir de mejor forma las situaciones de inseguridad que podrían eventualmente darse otro de los temas que hace algún tiempo no estamos realizando son sesiones descentralizadas creo que el frío nos ha recluido un poquito por acá pero vayamos pensando para el mes de agosto en alguna sesión descentralizada en algún punto de la ciudad del distrito que consideremos de importancia voy a pedirle también al coronel Bea que nos haga una propuesta en la próxima sesión para ir planificando nuestra próxima sesión descentralizada ese parece mentira pero las sesiones descentralizadas también son una de las cosas que fueron bien expectadas o bien vistas por parte del jurado que evaluó las buenas prácticas en seguridad ciudadana que tenemos nosotros entonces tendríamos que mirar esto como un elemento que tenemos que terminar plasmando en los próximos días no sé si hay alguna intervención hasta aquí alguna sí por favor le damos el uso de la palabra al comandante Néstor Pita comisario de la comisaría de Miraflores buenos días señor integrante del codiceto la semana pasada señor alcalde usted hizo un pedido con la finalidad de que se fortalezca el servicio policial en el módulo de seguridad ciudadana Santa Cruz hemos evaluado esta situación que es importantísimo para la seguridad ciudadana pero también hay que comprender el déficit personal con el cuenta la comisaría de Miraflores sin embargo mi comando no autoriza que sea un efectivo en un módulo sino tiene que ser dos en ese sentido señor alcalde vamos haciendo un esfuerzo de personal vamos a considerar dos efectivos por el momento los fines de semana viernes sábado y domingo a medida que se incremente personal este servicio va a ser permanente en el módulo Santa Cruz teniendo en consideración que se ha previsto ya de hace varias semanas atrás dos efectivos policiales que transitan de la cuadra 10 a la cuadra 13 de la avenida Ejército tenemos un patrullero destinado al cuadrante número 1 que es la parte de Santa Cruz tenemos también un efectivo policial en el patrullero cuadrante en el patrullero integrado y existe un patrullero en el local de Miraflores como puesto fijo ese es un aspecto asimismo también hacer conocer el CODICET que un trabajo en equipo entre la policía nacional e inteligencia de serenazgo se pudo detener a 40 personas con motivo de las actividades del Corso Bum 18 mujeres y 22 varones solamente se registraron o se registró en el laxo de 15 horas a 20 horas una sola denuncia en la comisaría por hurto de una billetera solamente una denuncia desde las 15 horas que inició el curso hasta las 20 horas con que culminó entonces me parece que es una estadística importante de resaltar un trabajo mancomunado en equipo y un accionar que se valora en cuanto a la prevención en seguridad ciudadana con relación a los tamborilleros existe ya una orden de operaciones por ejecutar ya voy a coordinar estoy esperando la autorización de mi comando por una orden de operaciones que se ve enviar ya a la región policial vamos a contar con personal de apoyo de fuera queremos hacer un trabajo bastante interesante en coordinación con el jefe diario señor Augusto Vega García y por último señor alcalde en cumplimiento a la reducción de la gobernación tenga usted en cuenta que la comisaría Miguel Flores es el mío propio todo su apoyo con la final de velar por su integridad física y seguridad de usted y su familia Muchísimas gracias comandante Néstor Pita es muy importante lo que usted ha anunciado me parece un gran esfuerzo lo del fin de semana para el módulo de Santa Cruz porque la gente estaba clamando presencia policial y eso veo que ha sido bien recibido por parte suya y que está poniendo el mayor esfuerzo para que tengamos la atención debida creo también que es digno de ser resaltado el gran trabajo que ha habido durante la actividad del corso de UOM es cierto de los últimos años la estadística nos dice que esta ha sido la actividad más ordenada y además más segura también de los últimos 4 o 5 años sin duda gracias al buen trabajo al buen orden a la buena disposición en seguridad que ha habido y eso nos tiene que servir para seguir en las otras actividades que de repente tienen menos afluencia de gente pero que van a tener actividades y llegar de personas acá al distrito en los próximos días hay que seguir trabajando para estar con el buen récord y con un trabajo que nos distinga siempre en cuanto a temas de seguridad ciudadana creo que es importantísimo que todos nosotros tomemos conciencia que nos necesitamos unos a los otros para ser exitosos en seguridad y una de las cosas que creo que toda la gente que conforme este comité de seguridad ciudadana tiene presente es que este es un equipo y es un equipo de trabajo y nos sentimos orgullosos de ese trabajo si ustedes pueden ver en la revista en la página 13 hay una serie de comentarios de varios de los miembros no de todos lamentablemente no se ha podido tomar toda la información o toda la o todas las manifestaciones de todos los miembros del CODISEC pero están varias de las intervenciones y eso es algo que nos llena de orgullo porque todos estamos en una misma línea hay un claro compromiso hay una sensación de que avanzamos hay no solamente sensación sino medición con cifras reales de que este avance es concreto palpable real y pues hay que seguir demostrando el compromiso esa es la idea final hay una demostración de compromiso por parte de todos nosotros y hacia eso tenemos que seguir esta es una revista esta edición que todos han tenido ahora o que tienen en sus manos esta es una revista que está fundamentalmente dedicada a resaltar los logros en seguridad que estamos teniendo no solamente nos referimos a eso nos referimos a varias cosas más pero la parte central está referida a la seguridad seguridad señores y señoras que todos nosotros estamos haciendo ahora como he dicho en más de una oportunidad la seguridad no es un tema que se consigue y se acabó es un asunto continuo es un tema constante de todos los días y hay que seguir trabajando en esa línea para que los buenos resultados se sigan dando otra de las cosas que quiero aprovechar para mencionar es que el día primero de agosto vamos a formalmente a entregar la nueva unidad de la escala telescópica ya está en manos de la compañía de bomberos número 28 el primero la vamos a entregar formalmente desde ya les voy avisando a todos los miembros del comité no sé si ya les han avisado pero para el día primero de agosto vamos a tener una ceremonia de entrega digamos con alguna exhibición entiendo también de lo que podría de cómo se puede utilizar esta escala se ha escogido la calle Tarata porque es un lugar emblemático especial un sitio donde los bomberos tuvieron una intervención muy meritoria el 16 de julio del año 1992 y de alguna manera en una época de mejor tranquilidad y de paz como la que estamos viviendo nosotros queremos entregar en ese espacio formalmente la escala telescópica todos estamos cordialmente invitados si no les ha llegado la invitación les va a llegar una invitación un poquito más formal y espero que estemos ahí todos presentes creo que no tenemos más temas salvo que alguien quiera introducir alguna idea más si no tenemos si le damos el uso de la palabra al doctor Vilches director del hospital de Casimiro Viva si alcalde hemos entregado al doctor no ha sido posible comunicarme con el doctor Mamani pero nuestro aporte le hemos enviado por correo hay un correo en la tarjeta para que lo evalúen y a ver si sacan los mosquitos en relación al problema de salud que hay me imagino que hoy día se debe estar comunicando pero nosotros ya enviamos el aporte que podíamos dar si perfecto eso es importante si por alguna razón el doctor Mamani no se ha podido comunicar yo voy a hacer que hoy se comunique directamente con usted muy bien la precisión de la actividad que vamos a tener primero de agosto con los bomberos es a las 8 de la mañana en la calle Tarata bien decía que si no tenemos algún otro tema que tratar vamos a a ir levantando la sesión no sin antes darles un saludo especial a todos los miembros del CODISEC y a todas las personas que nos siguen a través de las ondas de MiraTV por nuestras fiestas patrias el 192 aniversario de nuestra independencia quiero desearles a todos ustedes un feliz 28 de julio y que como buenos peruanos que somos construyamos cada vez mejor nuestra comunidad y hagamos que Miraflores Lima y nuestro país en general sea siempre una comunidad segura ese es el gran compromiso que hemos asumido desde el Comité de Seguridad Ciudadana muchas gracias a todos ustedes por su participación y un muy feliz 28 de julio permiso de Seguridad Ciudadana de Seguridad Ciudadana